Nuestros compañeros sindicalizados que viven en la villa están muy preocupados porque ya fueron llamados la gran mayoría de ellos y en el fondo entiendo que les están pidiendo que aclaren que su defecto desaloje esa propiedad que ellos han venido pagando desde hace años. Bueno, de los que se han comunicado alrededor de 10, 12 compañeros. ¿Y qué justificaciones dan? ¿Que no pagan? Bueno, eso ya tendría que preguntarle directamente al secretario administrativo. La verdad, le digo, no estoy muy familiarizado porque en realidad es una cuestión del sindicalizado de la persona con la universidad. No es una prestación del sindicato, pero sí es un tema algo sensible.